¿Qué tal? Hola Johnny Hola, está Jonathan Hola Johnny y hola Jonathan ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, estamos viendo acá en YouTube atrasado y no... ¡Ah, no sabes qué! ¡Sos vos, sos vos! Ganaste, 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 mirá Acá está ¿Cómo vas a estar con mi compañero de trabajo? Poné la transmisión en YouTube así, así mostramos Johnny, ¿qué significa para vos ganarte esta casa? Estaba, la verdad, que no caigo todavía Estábamos esperando como loco ¿Dónde trabajás? Todavía no lo vio, ¿no? Juan Carlos Dilei Te están haciendo una malteada a tus compañeros, ¿no? Ahí está, ahí estás viendo la transmisión en este momento que ganaste Ahí está, mirá, ahí está Lo están levantando en anda los compañeros Ahí está, justo en este momento ¡Qué bárbaro! Felicitación Jonathan, contanos qué estás sintiendo, por favor No, la verdad, todavía no caigo Está mudo, se queda mudo Jonathan, ¿dónde vas a poner la casa? ¿Quiénes van a ir a vivir? Con mi señora y con mi hija ¿Cómo se llaman tu señora y tu hija? Carolina y Samira ¿Ya te están escribiendo o no? No, mi señora me ha enterado Estaba trabajando, mi señora Pero ¿sabían que habías participado? Sí, 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 sabíamos, me estábamos esperando ¿Y cómo viven hoy? Estamos viviendo en la casa de mis viejos O sea, tienen un cuarto para ustedes Poco espacio Sí ¿Qué edad tiene tu hija? Jonathan Ocho Mi amor ¿Y cómo se te ocurrió participar? Escuchaba Rivadavia y dijiste Esta es la oportunidad que tengo Claro A la mañana arranco ahí con Longo Cuando llego acá al trabajo Pongo la radio Y justo cuando escuché la propaganda Me anoté Qué bueno Qué bueno Jonathan, y aparte ganaste en el programa de Jonathan Sí, claro Tocayo Tocayo Escuchame una cosa Jonathan, ¿cuántas horas trabajas por día? ¿Cómo es tu día? Acá entramos a las 9 con mis compañeros Hasta las 18 Son 9 horas Claro Y eso le agregamos a los viajes Claro, le das todo el día ¿Y cuánto tienes de viaje? Un montón también, ¿o no? Con Berasa Sí, trabajo en Belgrano Así que son 2 horas Si todo está bien Si no, nos agarran los piquetes Y todo el día O sea que este es un espaldarazo espectacular Porque te adelanta el logro de la casa Soluciona todo Sí, sí Sí, sí Sí, la verdad que nos viene espectacular ¿Cuántos años tenés? 35 Mirá, qué lindo Qué lindo ¿Y qué es para vos tener una casa? No, la verdad que juntando con mi señora Plata hace un montón de tiempo para poder construir Así que nos viene Nos viene re bien Es espectacular O sea, era el sueño de ustedes Sí Sí, sí, tal cual No sabés lo contentos que estamos De que con la radio se pueda hacer realidad este sueño Y lo difícil que esté en una casa Lo difícil Sí La verdad Mirá Sí, sí Y nos da alegría también de que De que nos elijas De que escuches Rivadavia De que un laburante nos elija Para nosotros es un montón Es lo más importante Sí, todas las mañanas Acá con mi compañero todos los días Lo primero que hacemos es poner la radio Mirá ¿Quién es tu compañero que está ahí al lado tuyo? Acá mi compañero Álvaro Y mi compañero Federico Los tres acá en la oficina Qué grande Un beso enorme ¿Y qué hacen? Claro, ¿qué hacen ahí? Vendemos insumos médicos Justo Ah, muy bien Justo Jonathan, ahora que tienes que llamar a tu mujer y a tu hija Y después a tus viejos para decirle que te vas finalmente Sí ¿Pero van a estar cerca o no? Porque es en un terreno de él Sí, es todo ahí Estamos todos cerca Largá, viejo, tenés 35 Ya está, podés soltar a los viejos Pará Ya podemos volar, sí Qué lindo Qué lindo ¿Cómo se llaman tus papás? José y Gladys José y Gladys Un aplauso para José y Gladys Un beso a José y Gladys Pará, Jonathan Híncha de River Muy bien ¿Cómo? De Quilmes De River, muy bien Híncha de River Ah, de Quilmes Ah, de Quilmes Pero de la gana Ah, entonces, ¿sabés que hubo un cambio? No sos el ganador, Jonathan, finalmente Nah, bueno, está bien De Quilmes De Quilmes Está muy bien Está muy bien Bueno, la verdad, estás emocionada, Cris Es fuerte Sí, es fuerte Es fuerte Imaginate Va, yo estaba pensando Cuánta gente pasa la vida intentando llegar a la casa Y la verdad Esta idea me pareció genial Pero siempre pensaba Que es una idea Que para la radio es una alegría dar un premio Pero para el que lo recibe Es un cambio en su vida ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, Johnny Felicitaciones Gracias a la gente de Viviendas Roca Que se la jugó Totalmente Escuchame Bien, Viviendas Roca Sí, misiones Sí, sí, sí No sé cómo Ahora te va a llamar producción Yo tengo tu llave Tengo acá tu llave ¿Cómo hacemos? Guarda que te usa la casa Que no la preste ¿Podemos ir a comer una picadita a tu casa algún día? Sí, por supuesto ¿Nos preparás un asadito o algo, Luqui? Bueno, ahora Jonathan Jonathan, tenés que decirme la verdad ¿Qué programa te gusta más? ¿El de Jonathan o el mío? Obvio que el mío El de Longo Qué difícil Este te dio la casa Para, escuchás a Longo Escuchás a Longo Escuchás a Johnny Escuchás a Cristina Eso confirmado Sí, sí Y un rato después de la tarde Para agarrar el viaje ya A Nelson Ah, no, a Nelson o a Bobby Sí Bobby me dijiste que no te gusta mucho, ¿no? Así lleva Bueno, qué bueno que me has elegido a mí ¿Cuál te gusta más? No, no la pongan difícil No lo pongan en la prima No lo pongan en la prima No seas tibio Decí que sos de Quilmes Dale Pero a Cristina ya Desde chiquita en la tele Ah, ya está Desde chiquita en el noticiero Dale, Johnny Telefe noticias Así cualquiera Claro Bueno, Johnny La verdad Estamos recontra emocionados Nosotros no me quiero imaginar Cómo estás vos Mirá, Cristina tiene todos los ojos llorosos No, es que es re fuerte Es re fuerte No quiero ni pensar Cuando le digas a tu mujer A tu nena ¿Ese llamado? Sí Decirle a tu nena Mirá, vas a tener tu cuarto Tengo una gana que lo hagan vivo Pero no, no, no No vamos a invadir El fin de que vas a tener, ¿eh? Ay, ¿por qué no? Que lo hagan vivo Sí Vamos a festejar ¿No querés llamarla? Por más se te da vergüenza ¿Por qué no nos deten? ¿Sabés el teléfono de tu mujer? Llama ¿O no? ¿Lo sabés? Sí ¿Querés que la llamamos? ¿Querés decirle a la productora Y la llamamos nosotros? Pará, ¿puede atender? Por ahí está haciendo algo Y no puede atender Sí, claro Está dando clases Pero creo que sí Proba, espera, espera Si no atiende Si no atiende no pasa nada Te pasamos con la producción Para que le digas el teléfono Y así la enganchamos Y si lo decís acá en vivo Dale, dale, dale Me muero Dale, dale Agarra, agarra, agarra el llamado Bueno, pará Es re lindo Estaría bueno que se entere en vivo Es re lindo Quiero escuchar el Sobre todo si está dando clases No está enterada ¿Sabés por qué? Porque estamos tan acostumbrados A contar cosas malas Que poder disfrutar Una noticia así Creo que la tenemos que compartir Con los oyentes Mirá que lindo llaverito De Radio Rivadavia Me gusta, me gusta Che, tengo las llaves De una casa acá Es re fuerte No es joda esto Es re fuerte No es joda Es un premio bárbaro Mirá, yo me acuerdo Cuando era chica No sé, tenía 4 o 5 años Y papá pudo comprar una casita Es que sí Súper sencilla Es muy difícil Me importa Y tuvo que construir El parte de lo que faltaba Pero era nuestra casa Pero vos sabés lo que cuesta Tener una casa propia En Argentina En este país es muy difícil En dólares Pagarla Conseguir un crédito Conseguir el terreno El terreno también es caro Y ahora hay crédito Construir ¿Sabés qué? Es hacer tierra Ah, espera, espera Ahí está Johnny Está Johnny de vuelta ¿Johnny? ¿Johnny estás ahí? Sí Bueno, ¿cómo se llama tu mujer? Carolina Caro, estamos llamando a Carolina Bueno, pará Si no atiende no pasa nada Porque está dando clase Pero A ver Claro ¿Es maestra de qué? ¿O de qué da clase? Es profesora de lengua Qué bien Primaria o secundaria A ver De secundaria A ver ¿Hola? No La están No No, no, están Pero pará Cuando atienda Tiene que hablarle Sí, tiene que hablarle él No, decile que vos sos Cristina No, pero ahí se da cuenta No, no, tiene que hablar él Tiene que hablar él Efecto sorpresa Ay, da Prueben al aire Llamar No pasa nada Hasta que atienda Llamar Hasta que atienda Vos dale No, no digas el número ¿Qué sé yo? A ver Es que debe estar en clase, chicos Pero no importa No importa A ver Es importante esto Queremos venderle un celular Que aplauden los chicos en el aula Todo Me vuelvo loca Me vuelvo loca también ¿Y? ¿Qué pasa? Salvo que yo a Natalia le mande un WhatsApp Y le diga Sí Atendé Mandale un WhatsApp No A ver Sí Sin que se conozca Ah Atendé que te llamo de otro número Ponele Claro, claro Es urgente ponele No, no le asustes No le asustes No, urgente no Si te ponen en eso urgente Te pedás un susto No, no, claro Claro Bueno Estamos intentando comunicarnos Con la esposa de Johnny Qué lindo Te tiemblan las piernas Estás emocionado Ahí le crié a ver si Ah Qué lindo Qué le vas a decir Bordi Tenemos casa Sí Ahí me leyó el mensaje A ver si atiende ¡Epa! ¡Epa! Leído Leído Leyó Caro el mensaje Le puse a atender el teléfono ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Caro, Caro, Caro Carolina Carolina A ver Vamos llamando Expectativa No, tremendo Tremendo No quiero hablar No quiero que me escuche ¿Y? Tremendo Las caras acá Las caras en la producción Hay gente que no baja del auto No, no, no Esperando este momento Sí, no, olvidate Dale que tengo que bajar del auto No, no Que espere Que espere No, olvidate Acá están todas coloradas Vamos, Caro Esto parece Dale, Caro, dale, Caro Atendé Sí Sí, sí, sí Está llamando Está llamando Está llamando Ahí va Vamos, Caro 13, 16 Vos hablale, ¿eh? Jonathan Dios mío A ver Dale, tiene que aparecer Por favor Ay Parece cabo cañaveral Esto Estamos por lanzar Sí, sí, sí Qué locura, Jonathan Que seguramente Caro siempre Siempre te llama Para romperte Y ahora no hay quien atender No, es difícil Que me atienda siempre Ah, dice que siempre Es difícil que lo atienda Ah, sí ¿Te cuesta hablar? Se agarra la cabeza Se cogen las uñas Escuchame ¿En qué parte de la Zategui Va a estar la casa? Contanos un poquito más Mientras tanto Estamos en Berazategui Oeste Perfecto En la parte de mi suegra Así que vamos a estar ahí ¿Y tu nena cómo se llama? Samira Qué lindo nombre, Samira Qué lindo, re original Qué lindo nombre Sí Sí, sí Ah, ¿no atendió? No, no, no No atiende Qué momento No atiende Bueno, no pasa nada Yo te les dije que iba a ser difícil Ah, no, dice que no le llegan la llamada Ah Me puso, está en el aula No me entra la llamada Y por línea Pero pará, no llamen por WhatsApp Llámenla por línea Tiene división de llamada Pará, pará, pará Pará, llamamos por línea Porque a veces el WhatsApp no entra Pero la línea Ah, después es por la señal, sí La línea entra O algún amigo Si no que te preste el celular Esperá, esperá Deja Yo soy un normal Escúchame normal Acá todos comemos Le pedimos perdón Disculpas a los jefes de Jonathan ¿No? Que está A mi jefe, fíjole Ah, a los jefes de Jonathan Lo entienden, lo entienden Si, no, es macanudo ¿Cómo se llama tu jefe, Jonathan? Pablo Pablo Pablo, vos entendés Hacendero Ya tiene casa propia Pablo, escuchame Vio en este A ver Bueno, ahí la están llamando por línea A ver si ahí Y bueno, vamos a ver si puede Decime que Mirá, acá ya hay dos personas más esperando Angustiadas Lucas, ¿qué pensás de todo esto? Estoy conmovido, bro Muy fuerte No sé por qué se reúne Es muy fuerte Muy fuerte ¿Y? ¿Qué va a hacer? Igual ya se debe estar marginando Porque si le dije Atendé el teléfono Sí, atendé, atendé Ya sabía que era la hora Sí Bueno La otra, pará La otra, hay una solución más A ver Un audio Vos nos pasás el teléfono De un compañero tuyo Para mí, un amigo tuyo Que está ahí Lo tiene que llamar ahora Por WhatsApp No, pero no tiene señal No, por teléfono Por teléfono Estamos haciendo eso Nosotras acá ¿Qué pasó? A ver No, no atiende No hay No atiende Bueno, bueno Lo intentamos De todas las maneras posibles Ya quiere Vos querés sí o sí Bueno Hay que mandar un móvil Bueno Llámala en tu programa Claro Y tenés una exclusiva con cara Pero lo mismo tiene que Sí, lo podemos hacer Pero tiene que contarle él Bueno, bueno Pero tenés Todo el programa ¿Cuáles son las noticias más lindas Que le diste a tu mujer Desde que están juntos? Yo no No, y cuando nos casamos Qué lindo ¿Cómo le pediste casamiento? ¿Cómo fue eso? Fue en el 15 de mi cuñada Salimos del 15 Y ahí le pedí Y se lo esperaba De casamiento ¿Se lo esperaba o fue...? Creo que... No, no También fue sorpresa Ah, fue así Tremendo ¿Hace cuánto que están juntos? Acá Acá me atendió otro celular, ¿eh? Hola, amor Hola Ponemos las libras Escuchame Ganamos la casa ¿En serio? Sí Te parece que estamos llamando de la radio Te queríamos llamar Y no te podíamos conectar Caro, ganaron la casa Ay, no, me muero Vamos, lo logramos Vamos, Caro Felicitaciones Acá estamos con Johnny Viales Soy Cris Pérez Está Lucas Morando Ariel Wallman Daniela Avellaneda Se ganaron la casa, Caro Se murió ¿Y? ¿Qué dice? Ahí están Están esquetescando en el salón, dice Están todos los pibes ¿Y ella qué dice? A ver ¿Qué dice? Ahí, ¿vos escuchamos? Te están hablando ¿Hola? Caro, te ganaste la casa, Caro ¿Qué dice? 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 Están gritando todos los miembros ¿Qué dice? Hacemos asado Es la profesora de lengua que se quedó sin palabras Por decir ¡Qué linda! Muy bien Bueno, señores Lo logramos Después Finalmente lo logramos Yo también Vivienda Roca trajo esta casa Impresionante Qué alegría Impresionante Bueno, queremos regalar otra Podemos hacer antes del fin de año otra Vivienda Roca Júgate la Vivienda Roca Dale, Vivienda Roca Antes del fin de año Roca 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 Johnny, un aplauso enorme Felicitaciones Muchísimas gracias Tengo tu llave ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a jugar un picadito? ¿Vamos a armar un fútbol y te la llevo? Sí Yo voy al arco Johnny, gracias Gracias por escucharnos Y por confiar en la radio Total No, muchísimas gracias a ustedes Un abrazo gigante Johnny No te pongas a llorar Gracias, gracias No, sea tonto No, es que sea tonto Que sean re felices Johnny Que sean re felices Qué linda que escribí Ah, y ustedes también Es una espora de amor Beso enorme, Johnny Y otro aplauso más Otro aplauso más Otro aplauso más Para Johnny Jonathan Santantón Acá tengo la llave Qué envidia Se nos va, eh Me va a costar largarla Pero se nos va Qué fuerte Gracias, Cris A vos, mi amor Gracias, Cris